hola audiovisores qué tal cómo va un día más un paseo más ahora estoy caminando por la calle sindicato que es una calle aquí peatonal es domingo y todas las tiendas están cerradas he salido a estirar un poco las piernas porque la verdad los niños están ahí jugando a la consola y yo digo y ahora qué hago yo porque están ocupando sus ordenadores y la tele y yo la etapa de jugar la verdad ya ya me cansaba jugar el otro día va a probar para con el más mini bajé el x plane y me quedé alucinado de la potencia que tiene el más mini para mover gráficos la verdad luego lo comparamos con el fly simulator de tony en su ordenador y según el escenario no sé qué decirte el escenario de nueva york está muy bien hecho para el x plane pasa que luego hay otros escenarios tipo las vegas que me decepcionó un poquillo pero vamos el x plane está muy bien para jugar para ordenador si no quieres complicarte la vida con el fly simulator que estás un monstruo porque necesitas un monstruo ordenador de gráfica una 1080 t y no basta ya no te digo decían que una 3000 la 3000 está que iba a salir las que están difíciles de comprar creo que es la 3060 no sé cómo va el número la verdad la 3060 que ahora está por salir a 3060 ti que dicen que son monstruos que no que no eran capaces de moverlo pero claro poniendo todo al ultra y poniéndolo a 4k supongo porque si juegas a 1080 y no lo pones todo con los frames que lo pongas a 60 frames por segundo yo creo que sí pues nada ese es el tipo de juego que a mí me gusta ya después de tener un montón de consolas y de jugar me gusta mucho jugar a call of duty los hice todos hasta no sé qué número la verdad ya he perdido la cuenta el típico juego que me jugaba me gustaba jugar online y a mí la verdad lo que me gusta es jugar con juegos retro es decir la hay unas aplicaciones que se llaman aplicación uy qué ruido unas aplicaciones que son emuladores unos emuladores que se llaman de mame que mame era un tipo de máquina recreativa cuando yo era joven por allá de los años 80 que metía 25 pesetas y podían jugar unas partiditas pues ahora los ordenadores de hoy o los teléfonos móviles o las tablets con bajando software de emulator mame pues emula las máquinas antiguas y la verdad juegos históricos que para mí son los mejores tipo street fighter o el 1943 o el pan más mismo o juegos así de de pasar a dos niveles a dos a dos de es decir tipo que sólo hay un personaje que sólo puede ir izquierda a derecha ahora no me acuerdo del nombre de los juegos pero que yo con poco me conformo vamos que no necesito grandes gráficos para jugar a la consola a los ordenadores bueno ahora estoy llegando a la plaza mayor y aquí en palma y la verdad es que parece que no hay nadie la ciudad es ella sé que es domingo pero vamos la gente no se debe estar haciendo bueno que también a mí lo que me gusta ahora realmente como he jugado tantos años a las consolas me gusta experimentar bajamos compramos el estadio y el estadio le quedan dos o tres telediarios con vale va muy bien va muy fino pero el catálogo de los juegos así como sigan así sacan algún juego que está bien el último ha sido el fórmula 1 y tal pero es que los otros dan pena yo creo que el año que viene el estadio ya desaparece para mí vale está muy bien vamos fluido tal pero el catálogo de los juegos es penoso y tener que comprar el juego y tal pues te lo puedes comprar en otra plataforma en steam o donde sea luego también probamos el de xbox el de xbox está muy bien muy bien la verdad está súper bien para pagar la suscripción para tener los juegos y luego el de playstation deja un poco que desear también lo probamos en casa el streaming que es bastante malillo de todos los que tiene peores gráficos y luego probamos el d como el de arcade de la de la ipad o sea la tablet ipad de apple que también tiene una serie de juegos gratuitos está bastante bien a mí me gustó y el de android deja que desear a mí la tarifa play de android para jugar no me acabo de gustar mucho con el móvil y tal yo ahora si tuviera que comprarme algo para jugar me compraría porque soy el único en casa que no tiene ipad es decir cuando hablo de ipad somos cinco en casa mis tres hijos mi mujer y yo y soy el único que no tiene tablet bueno tengo una tablet xiaomi pero muy pequeñita de siete y pico pulgadas casi ocho pero para jugar no creo que sirvan por la potencia y tal pues me gustaría tener un ipad pro con una buena pantalla para poder jugar estos gráficos de d del tablet ipad porque tiene unos gráficos que son increíbles estos juegos ya más que por por unos cuantos euros o te apuntas a al arcade este de que pagas son cinco euros o seis cada mes y tiene bastante juegos que están bastante bien con una tarifa plana pues nada es lo que me gustaría jugar a la tablet sentadito donde yo quiera sin tener que estar mirando la tele sin tener que tener mando sencillamente sujetando la tablet y variar variar de ojos porque me he dicho que me gusta el tipo color duty pero también los de estrategia me gustan estos de suminadores de ciudades y tipo pan man de shot en apps tipo ahora recuerdo uno que se llama ave fénix que bueno que eres el juego de las máquinas recreativas que era sencillamente izquierda derecha y disparo y otro botón que la defensa eran unos con unos murciélagos que venían de arriba hacia abajo de la nave tuya estaba abajo dispara vas y cuando un impacto no lo podías esquivar le daba esa defensa y se creaba un escudo de defensa alrededor de tu nave abajo y no te mataban y luego ya pasabas unos 45 niveles llegadas al nivel último que había una gran nave que tenías que perforar la para llegar a su núcleo y hacerla explorar ave fénix que bueno fue un shot en app buenísimo de naves espaciales para mí le bajado varias veces para el móvil porque es un juego que vicia también recuerdo el comando que era un personajillo que iba disparando y lo veías desde arriba veías un tío caminando desde arriba tiraba granadas y disparaba y tenía que esquivar los disparos y ya los personajes que te iban saliendo de que eran soldados y también me gustaba mucho ese juego luego también estuve mirando hay una serie de no de tablets como de consolas chinas que la marca la verdad no me acuerdo que vienen a ser como para jugar a juegos de la play de la nintendo de sega consolas antiguas y sirve para quitarte el gusanillo pero digo para qué comprarte esto si tienes un móvil grande o tienes una tablet que sirva para jugar que cualquiera sirve para jugar estos juegos de emulador de mames no necesitas grandes potencias de procesador ni nada y con esto tienes allí una biblioteca de juegos que no te la acabas me gusta más jugar a mí los clásicos que las últimas novedades pues nada aquí os dejo cuidaros y dentro de poco creo que me ponen la vacuna la astra céneca me ha tocado al ser de docente los alemanes no han querido la vacuna y me la van a la van a endosar a todos los maestros y profesores ya os contaré en el próximo venga un saludo y Gracias.